Después de examinar las muestras de sangre almacenadas de los cordones umbilicales de los bebés, los investigadores determinaron que los riesgos de padecer síndrome del trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH y autismo aumentaron significativamente en niños cuya sangre tenía altos niveles de productos de descomposición del acetaminofén o paracetamol, según un informe de Hamas y Chiatry. Nuestros hallazgos corroboran estudios previos que se basaron en el autoinforme materno del uso de acetaminofén y justifican investigaciones adicionales, dijo la doctora. Xiaobin Yuan, profesora de pediatría en la Facultad de Medicina Johns Hopkins en Baltimore y directora del Centro de Educación Temprana Life Origins of Dicease en la Johns Hopkins Blomberg Hall of Public Health. Este estudio proporciona evidencia objetiva de exposición fetal en el útero. Investigaciones anteriores mostraron que el acetaminofén puede atravesar la placenta, anotó Yuan. Debido a que los metabolitos o productos de descomposición del medicamento parecen persistir durante casi dos días, los investigadores pueden obtener una estimación del uso de acetaminofén materno en las horas previas al parto. Para una ventana sobre el posible impacto de la exposición a esta sustancia en los riesgos de los bebés de desarrollar ciertos trastornos del desarrollo neurológico, los investigadores recorrieron a los datos de la Corte de Nacimientos de Boston. Esa base de datos incluyen solo nacimientos que produjeron un solo hijo. Se excluyen los bebés concebidos con la ayuda de la fertilización in vitro, CIP, y los nacidos con defectos congénitos mayores. Yuan y sus colegas se centraron en 996 pares de madres e infantes, para quienes había suficiente sangre del cordón umbilical en las muestras, para un análisis de los metabolitos de la acetaminofén. En el momento del estudio, la edad promedio de los niños era de 9.8 años, con 257 diagnosticados solo con TDAH, 66 con trastorno del espectro autista, TEA, solamente, 42 con TDAH y TEA, 304 con otras discapacidades del desarrollo, y 327 que se habían desarrollado normalmente. Todas las muestras de cordón contenían algo de acetaminofén detectable, señalan los investigadores. Cuando compararon a los niños con sangre del cordón umbilical que contenía los niveles más altos de metabolitos del químico con aquellos con los niveles más bajos, encontraron una asociación significativa entre los niveles de metabolitos de acetaminofén y los trastornos del desarrollo neurológico. Aquellos en los niveles más altos tenían 2,86 veces más probabilidades de ser diagnosticados con TDAH que los más bajos y 3,62 veces más probabilidades de tener un diagnóstico de TEA. Debido a que los niveles de metabolitos se midieron solo alrededor del momento del nacimiento, los investigadores no pueden decir nada sobre la frecuencia con que las madres tomaron el medicamento o en qué momentos durante el embarazo, dijo Juan. Nuestro estudio abrió una brecha para luego realizar una mayor investigación, agregó. El doctor Yagrib Seaman no está listo para decirle a sus pacientes embarazadas que dejen de usar acetaminofén. Hay algunas limitaciones para el estudio, dijo Seaman, vicepresidente ejecutivo de servicios obstétricos en el UPM-CMAG en Women's Hospital en Pittsburgh, Pensilvania. Primero, los niveles de metabolitos de acetaminofén en la sangre del cordón umbilical solo reflejan el uso de acetaminofén alrededor del momento del parto y no reflejan la exposición al acetaminofén durante otros momentos del embarazo, dijo. Además, aunque los autores trataron de explicar la razón por la que se utilizó acetaminofén, este proceso fue bastante limitado en este estudio, señaló Seaman en un correo electrónico. Por lo tanto, esto hace que sea más difícil separar el efecto del fármaco en sí mismo de la razón subyacente del uso de la acetaminofén. Más allá de eso, Seaman dijo, en un gran esquema, el efecto descrito en este estudio no es grande. ¡iądinando! ¡Suscríbete al canal!